A levantar a todo aquel que le fue bien Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Pronto, muy pronto, Él volverá A levantarnos, Él lo prometió No pierdas tu fe, que el tiempo acabará Nunca desmayes y vivirás por la eternidad Él volverá allá en las nubes A levantar a todo aquel que le fue bien Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes A levantar a todo aquel que le fue bien Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final Prosigue firme hasta la meta final Que la honra y la gloria solo sea para nuestro Dios